Hola, hola, qué tal, qué tal, qué tal, cómo estamos, buenas tardes, arrancando este noticiero con obviamente el interés y las ganas de que puedas estar en contacto con nosotros en cualquier parte del mundo que te encuentras, checándonos también ya con la tecnología, con esto que cada vez me tiene más maravillado el poder hacer contacto con ustedes, con cualquier calvillense hasta cualquier parte del mundo que se encuentre. Hoy es miércoles, ya miércoles 20 de enero de este año 2021. Bienvenidos, bienvenidos al acontecer calvillense. Como siempre me voy a retirar el cubrebocas, solamente es para recordarles que debemos seguir cuidándonos unos a otros. La pandemia no ha terminado. Mi nombre es Gonzalo Rute Gallegos y en esta hora estaré platicándote de las noticias más importantes principalmente del municipio de Calvillo, algunas nacionales e internacionales. Iniciamos Acontecer Calvillense. Muchas gracias, gracias a las personas que se comienzan a conectar. Si gustas mandar saludos, mandarnos un mensaje, un clip de voz por nuestro espacio de WhatsApp, 495-101-9090, está tu entera disposición. Es una costumbre iniciar con la reflexión del día. Te la pongo a ver qué te parece. Dice, el barco está más seguro cuando está en el puerto, pero no es para eso que se construyeron los barcos. Es una frase de Paulo Coelho. El barco está más seguro cuando está en el puerto, pero no es para eso que se construyen o se construyeron los barcos. ¿Qué opinas de esta? Me gustaría que nos comentaras. ¿Qué opinas de esta reflexión? O sea, un barco ahí en el puerto amarradito, pues está más seguro, no tiene ningún problema. Pero no fueron construidos para eso. Ponte en la posición de un barco. Te ves más seguro sin intentar. Te sientes más seguro sin arriesgarte. Pero no fuimos construidos para eso, es lo que yo entiendo. Tal vez si no salgo de mi casa, pues no tengo ningún riesgo. Tal vez si no me lanzo a pedir un mejor trabajo, pues no tengo que arriesgarme a que me dé pena o me digan que no. Tal vez si no me arriesgo a poner un nuevo negocio en el cual puedo perder, no fue construido para, yo lo entiendo así, para estar a la espera de que las cosas sucedan. Fuimos construidos para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que tú quieres que suceda? Lo puedes hacer lanzándote a la mar como los barcos. Va a haber riesgos en el camino. Muchísimos, muchísimos riesgos va a haber en el camino. Pero es la única forma de lograr tus objetivos. Así, así entiendo yo esta frase. No sé qué piensan ustedes. Un saludo a mi buen amigo Ángel Sandoval, allá en Montana. Gracias por acompañarnos. De hecho, está solicitando Farmacia del Ángel. Ahorita les vamos a poner por ahí la imagen. Médico. Si eres médico, te vamos a poner un momentito la imagen de, de una vez, ponla Gonzalo, médico general para laborar en Farmacia el Ángel. Muy fácil de comunicarte con ellos. Están ahí cerca de la Escuela Miguel Hidalgo, 20 de noviembre, 102, teléfono 495-688-0907. Muy bien, gracias también a Berta Flores que ya está conectada. Jaime Gallego, saludos. En este frío día desde Oklahoma. Sigue el frío en Oklahoma. Veía nieve en Oklahoma el otro día. A ver si nos comparten unas fotos. También tuve un enlace directo, no sé si lo vieron, a Chicago, a Chicago Illinois. Y tuvimos la oportunidad de ver en vivo cuando Chuy Cerna nos da una imagen, un panorama de la nieve allá en Chicago Illinois. Desde acá se ve bonito, pero vivir ya mucho tiempo, no sé, no sé qué opinan ustedes que están todo, todo el día en, en la nieve. Vamos a entrar rápidamente a nuestro resumen de noticias. Muy bien, hoy se festeja el aniversario luctuoso de José Guadalupe, José Guadalupe Posada, gran pintor de Jardillo. Estuvo de Morena Omar Alejandro. Esto nos comentaba. Las precandidaturas. Ya tienen tiempos. ¿Cuándo se hace el registro de candidatos de ustedes? Estamos a la espera, Gonzalo, de que... Muy bien, tendremos la entrevista, parte de la entrevista de este aspirante a la presidencia municipal, Omar Alejandro Morales, uno de los de los seguidores del Partido Morena. Y también, en Más de Política, hablamos y les tendremos una parte de la entrevista con el presidente del Partido Acción Nacional. Muy interesante estas dos entrevistas. Les tendremos una parte y después la entrevista completa. También, el día de hoy, estaremos hablando de BP. Bueno, antes, antes, Joe Biden hoy tomó protesta. Es una noticia internacional. Toma protesta el ya presidente de los Estados Unidos de América. Gana con BP. También tendremos ahí cómo ganar con esta empresa que está pues dando premios. Y bueno, solicitan, solicitan donadores de sangre. Ya te pasaré todos los detalles en un momento. Gracias. Antes que nada, gracias por estar con nosotros, por ser parte del Acontecer Calvillense. Voy a leer todos los mensajes que nos lleguen, los saludos y también los comentarios de cualquier tema que ustedes nos quieran hacer llegar. Berta Flores, buenas tardes. Saludos a Castillo del Teallo, Veracruz. Mi papá, Dalio Fernández y mi madre, Hulda Flores. Gracias hasta Veracruz. Jaime Gallegos, saludos, Jaime. Saludos también para Montana, que ya están conectados. A ver cuántos estados de la Unión Americana se conectan el día de hoy. Vamos a ir pues a un pequeño corte comercial. Nuestros patrocinadores también son muy importantes. Y regresamos con el desarrollo de las notas del día de hoy. Amigos, soy un taquero alegre y simpaticón. Deja de probar siempre lo mismo. Nosotros te ofrecemos solo tacos con carne de la más alta calidad y muchas carnes más. Atrévete a probarlos. Te ofrecemos tacos al pastor, tacos de tripa, bistec y mucho, pero mucho más. Ven ya y prueba nuestros ricos tacos. Acompáñalos con las mejores salsas. Repetimos con las mejores salsas. ¡Gracias! José Guadalupe Posada Pues de verdad es un orgullo para los hidrocálidos que Posada haya nacido aquí en el estado de Aguascalientes José Guadalupe Posada Aguilar fue un grabador, ilustrador y caricaturista huascalientense célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica social y política y por sus ilustraciones de calacas o calaveras entre ellas la más famosa La Catrina Nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes Falleció el 20 de enero, un día como hoy, de 1913 en la Ciudad de México Tiene varias exhibiciones fijas en diferentes partes, en diferentes museos entre ellos el de Aguascalientes Recomendable que vayas al museo de José Guadalupe Posada Es de verdad una persona que describió la vida en la muerte Por ejemplo la Catrina, la Catrina Garbancera le llamaba Era como una manera de reírse de la gente que vestía, que no era pudiente, que no era de la clase alta pero se quería vestir como Catrina Por eso le llamaba la Catrina Garbancera Muy bien, por ahí está la historia de José Guadalupe Posada Tengo toda una entrevista con Alejandro Morales Él es un joven entusiasta Yo lo he visto inmerso en la política desde hace mucho tiempo Más que morenista, inició como seguidor de Andrés Manuel López Obrador Y está muy chavo, pero pujante De hecho, él aspira, es de los aspirantes a la presidencia municipal Está siempre en la lucha, lo vemos mucho en redes sociales Lo vemos activo Y lo invité a una entrevista en este proceso Donde le comentaba él, vamos a tener a todos los aspirantes y suspirantes de los diferentes partidos Algunos ya más cerca que otros Hablo de partidos que ya registraron como el PRI a su candidato Y algunos todavía en ese proceso interno Él se llama Alejandro Morales Y les voy a pasar una parte de la entrevista Y en un programa especial que vamos a tener Le pasaré la entrevista completa Vamos a ver lo que nos dijo Ojalá y se dé Ojalá y se dé en Morena Ojalá y se dé en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el PT En cada uno Es precisamente de lo que estoy hablando ¿Cómo se están organizando para las precandidaturas? ¿Ya tienen tiempos? ¿Cuándo se hace el registro de candidatos de ustedes? Estamos a la espera, Gonzalo, de que salga emitida una convocatoria Todavía no sale la convocatoria Aún no sale la convocatoria Ahí se van a establecer las reglas procedimentales Para que cualquier aspirante levante la mano Actualmente no hay candidato No hay candidato Actualmente no se le ha dado la candidatura a persona alguna Ya andan algunos moviéndose dentro de Morena Aquí a nivel municipal ya los vemos en redes Ya vemos haciendo trabajo Y más de alguien ya suponiendo que ellos van a ser los candidatos No hay nada oficial No, no, Gonzalo, no, por supuesto que no Aquella persona que diga que ya tiene la candidatura Aquella persona que ofrezca incluso espacios en el servicio público Que ofrezca un beneficio pecunario para el apoyo Está precisamente yéndose en contra de los principios básicos de Morena No mentir, no robar, no traicionar Si alguna persona en el municipio está alegando Que definitivamente tiene el ungimiento como candidato Estaría cayendo no solo en una mentira Sino en una traición misma al movimiento, Gonzalo No existe eso en Morena Esa palabra que acaba de usar El ungido Que desde arriba Digan, tú vas No va a existir eso No creo, Gonzalo Mira, hay Preocupante, mira Ya hago estas interrupciones Yo te decía al iniciar la entrevista Estos espacios van a ser muy abiertos para todos Y voy a tener Primeramente Dios a todos los candidatos Y necesitamos ser directos en esta Entrevistas, en estas charlas Yo le hago una charla, es una plática entre amigos Porque tú y yo y todos los candidatos Nos vamos a volver a encontrar Y yo te deseo de verdad lo mejor en tus aspiraciones Sé, ahorita me lo confirmas, que eres aspirante Que te gustaría Obviamente si cumples todos los requisitos Estar dentro de una de las De las nominaciones ¿Es así? ¿Es una de tu visión como joven? ¿Un día ser alcalde de Calvillo? ¿Eres aspirante? Por supuesto que sí Mira, nosotros Somos parte de esa población De esa juventud Que decidimos interesarnos Por mejorar las cosas Yo recuerdo Tú has sido muy pujante en eso Pero parte de eso es Poner manos a la obra No basta, Gonzalo Con emitir recomendaciones Opiniones Para que cambie esto Hace falta Precisamente Tomar acciones Tomar acciones Inmediatas Si es preciso Y desde luego Revisando la convocatoria Las reglas Estaremos ahí Interesados en participar En la transformación de Calvillo Bueno, ahí tenemos la entrevista Alejandro Morales No te pierdas la entrevista completa Mañana a las Tres de la tarde Este mismo horario Creo que la vamos a poner Con repetición La subimos a YouTube A las siete de la noche Ya va a estar montada en YouTube Para que escuche este Verdad, estuvo muy interesante La entrevista Hizo algunos señalamientos Hizo algunos pronunciamientos Y bueno Se ve el entusiasmo que existe De su parte Pero también fue muy directo En algunas preguntas Como Que se percibe Y lo dije De nivel Personal Pero también lo que escucho Allá afuera Se percibe Un partido Todavía no unido Un partido Como todavía Con muchos candidatos No muy claro Pero No se pierda la entrevista Para que pueda Escuchar Completo Lo que él opina De cómo se encuentra El partido Y cómo vienen Las elecciones Tenemos Las elecciones internas Me refiero Tenemos saludos De Saúl Muñoz Desde Kansas Gracias Saúl Por seguirnos en Este Tu noticiero Acontecer Calvillense Vamos a ir a un pequeño corte No se despegue Porque cuando regresemos Ahora tenemos entrevista Una fracción También de una entrevista Con el presidente Del comité directivo Municipal Del partido Acción Nacional Mario Morales Nos habla De quién Quién se perfila Para ser el candidato Oficial Ya del partido Acción Nacional En las próximas elecciones A la presidencia Falta saber También quién será El candidato A la diputación Corte Regresamos Se vende bodega En excelente Zona comercial En tronque La panadera Mil metros cuadrados Mayores informes Al 495 101 9090 Calvillo Bien de raíz Ahí se va a parar Plaga El candidato Los Un demande Construye En presidencias Calvill U Construye L Los A Poca P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cada ciudadano depende quién nos gobierna. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Será cierto? Así que hay que buscar el gobierno que nos merecemos los calvinenses. Para eso yo le decía en estas entrevistas que voy a tener próximamente, le decía a los presidentes de partido, o les digo a los presidentes de partido, a los líderes políticos, que ellos tienen esa oportunidad de elegir los mejores cuadros. Gracias por ver el video. 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 A ver, Alfredo García, ahorita te puse tu segundo apellido, Alfredo, Alfredo García Martínez, bueno, los voy a decir en orden de izquierda a derecha, como están acomodados, es Javier Valdivia Díaz, después está ya Alfredo García Martínez, el de azul del centro, pues es Mario Morales, el presidente del Partido de Acción Nacional, y al lado derecho está Daniel Romo Urrutia. Son los que están ya en esa pugna, si quieren, o plática interna. Y yo le preguntaba directamente al presidente, ¿se rumora fuertemente que será Daniel? Seguramente sí, por acuerdo de las otras dos partes. Parece que van a declinar. Oficialmente en unos días se da a conocer, pero tal parece el candidato a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional será Daniel Romo Urrutia. Esta entrevista, bueno, primero la de Alejandro Morales, se las tendré terminando este noticiero, un ratito después, termina a las cuatro, cuatro y media, y enseguida pondré también la otra entrevista, porque vienen muchas y quiero compartir todas y cada una de las entrevistas que tengamos. Estoy por entrevistar también al candidato del PRI. Ya por ahí hay una plática que tuvimos por teléfono, bueno, también para conocer todo el proceso que viene. Y también me voy a contactar con Chuy Soto. Yo hablaba en esta entrevista que hay un fuerte rumor que Chuy Soto renunciará al PAN y se lanzará por otro partido. Qué mejor que invitarlo y saber. Exalcalde, usted lo recuerda a Chuy Soto, y parece que va también con esta unión, va en equipo con Rafa Román, también muy conocido. El año pasado se mencionaba que Rafa Román, o se mencionaba dentro de las posibilidades de ser candidato por Morena. Sería un nuevo partido, que es el partido al cual renunció, bueno, renunció. Va a ser candidato al presidente el exgobernador Luis Armando Reynoso Femad. Ahorita le pongo una foto también de Luis Armando cuando hace la renuncia y le pasé a mi producción también un video. Vamos a ver si lo bajó de Luis Armando Reynoso Femad y en un ratito se lo pongo. Mientras tanto, vamos a un corte comercial. 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 Autolavado López, aplicamos productos de calidad que eliminan rayaduras, manchas y afianzan el color de su vehículo. Ubícanos, estamos en calle San Ignacio, número 103, Arroyo de los Caballos, frente al parque infantil Calvillo Aguascalientes. ¡M discharged! Mientras tanto, vamos a un corte comercial. Mientras tanto, vamos a un corte comercial. Mientras tanto, vamos a un corte comercial. Amén. Pues viene la política, les digo, y estaremos muy al día pasando tal vez noticieros todos los días ya, todos los días a las 3 de la tarde con repeticiones. A las 7 de la noche lo estaremos compartiendo por YouTube. Esto es en vivo por Facebook y en YouTube, pues con una manera de que se quede ahí y lo puedas ver. Pero también en el transcurso del día después del noticiero, 5 o 6 de la tarde estaremos pasando programas especiales. Esto que llevamos charlando con Gonzalo Urrutia o la entrevista con Gonzalo Urrutia, donde son ya pláticas directas con actores políticos en esta etapa política del municipio, del Estado y de nuestro país. Les hablaba de Carlos Luévanos. Ahí tenemos la foto, la foto que él maneja en su perfil y ya nos mandó una foto de cuando se registra como candidato. Ahí es como precandidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Pero no hay otro registro. Si fueran dos, tres candidatos hay como una contienda interna y se saca el candidato. No pasa esto con Carlos López, va solo y seguramente, Carlos Luévanos, perdón, no pasa esto y seguramente será el candidato oficial del PRI. Ya platicaremos con él. Ya tiene la invitación. Vamos a ver si mañana lo entrevistamos y tenemos un programa especial con él. Y les hablaba de Luis Armando Reynoso Femar. Él es expresidente municipal de Aguascalientes, ex gobernador de Aguascalientes y renunció al Partido Acción Nacional. Entra a este nuevo partido que se llama Fuerza México, del cual hay un rumor muy fuerte, muy, muy fuerte. También voy a tenerlo aquí como invitado de que Chuy Soto va por Fuerza México. Chuy Soto López junto con Rafa, también muy, muy conocido Rafa Román en el municipio de Calvillo. Y bueno, sé y tal parece que serán dignos candidatos. Va a haber competencia fuerte en el municipio de Calvillo. Teníamos también por allá a José Luis Ramírez. Le platicamos el otro día con él. Si entras al noticiero pasado y nos pones la foto de José Luis Ramírez, platicábamos con él y también hay fuertes probabilidades de que vaya. Y también tengo una entrevista pendiente con él. Ya le tendré por ahí información de José Luis Ramírez. Hay muchas probabilidades de que también vaya como candidato de Movimiento Ciudadano. Ya le tendremos. Empieza la política. Empieza la política ya. Algunos se han acercado conmigo y los que no, yo me voy a acercar porque el compromiso de este noticiero es tenerle la información directa. No lo olvides, lunes, miércoles y viernes, tres de la tarde. Probabilidades de ya tenerlo todos los días y a las siete de la noche estamos montando este noticiero. Al terminar, en un ratito, como 30 minutos después de que termine este noticiero, subiremos estas dos interesantes entrevistas que tuvimos en pasados días. Vamos pues con la siguiente nota. BP, BP te invita, de verdad que consuma. Está regalando motos. Hay un sorteo, ya se las llevaron tres motos y vienen muchas más. Vamos a ver esta nota. Estamos entregando la moto de la promoción de BP Calvillo. Echale con tu tarjeta. Pues sí, la que te hizo ganar. Aguanta, Martín. Pero eso es caminante bien. Sí, no, échale pues. La promoción por fin llegó a su término. Aquí estamos entregando la moto en la gasolinera. Echándole de la roja. Adwin, unas palabras. Ah, pues voy a agradecer a ustedes y vamos a seguir participando y subiendo aquí en la misma estación. Muchas gracias. Muy bien, pues felicidades al ganador y ahí está la oportunidad. Sigue consumiendo en BP. Aparte de la gasolina de muy buena calidad, la verdad, el servicio excelente en BP. También premia. Te dan una tarjeta donde vas sumando puntos y los puedes usar para comprar gasolina. Hay muchas tiendas inscritas donde puedes comprar con esa tarjeta. Y además entras a un sorteo. Ya entregaron la moto aquí en BP Calvillo. Se va a entregar la de BP Jaltiche y la de BP Jalpa Zacatecas. Les tendremos las imágenes. Sigue comprando en BP. Ganas calidad y ganas premios. Muy bien, la nota internacional del día de hoy. Hoy es la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Tras cuatro años al frente, Donald Trump cede el asiento al cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos americanos, el demócrata Joe Biden, quien ante un alto protocolo de seguridad y de sanidad tomó protesta en el Capitolio para defender la constitución política de los Estados Unidos de América. Este fue un evento único en su naturaleza debido a que la pandemia del coronavirus, porque a diferencia de los otros años, no contó con gente a las afueras de la sede, como sucedía. Y por lo contrario, un alto número de militares acordonaron las calles para evitar cualquier tipo de amenaza al cambio del poder del partido. Pues sí, ahí está el que se despidió, Donald Trump. Y les comentaba, les comentaba, había miedo, estudiando las noticias, porque por lo que sucedió con el ataque al Capitolio, parecía que podían atacar. Hay quien hablaba que un ataque con drones y bueno, cosas muy fuertes. Y Estados Unidos no se toma eso a la ligera. La seguridad fue extrema en esta toma de protesta del presidente de los Estados Unidos. Muy bien, tenemos un servicio social. Fíjense que este jovencito está pidiendo apoyo para donadores de sangre. Es Pedro Gallegos, tiene 29 años. Vive en Revolución 313, Colonia Los Ángeles. Donadores de sangre lo más rápido posible. Estuvo internado en el Hospital General, padece de insuficiencia renal, tiene anemia, por lo cual requiere de plaquetas y de donadores de sangre. Número de teléfono para comunicarse, 495-956-1270. Te lo repito, 495-956-1270. O en el hospital decir que vas a donar a nombre de Pedro Gallegos, 29 años de edad. Y con este problema tan recurrente que tenemos en nuestro municipio, que es la insuficiencia renal. Vamos a un pequeño corte. Regresamos a acontecer calvillense. Peppers Pizza, sorprende a calvillo con precio, calidad y servicio. Arma tu combo. Pizza de pepperoni, más mini donas, más refresco grande, por tan solo 139 pesos. Servicio rápido, entrega inmediata. Escucha nada más esto, pizza de pepperoni grande, por tan solo 89 pesos. Visítanos, te atendemos en calle Allende a unos pasos de plaza principal. Antes van a Mex. Estvention, te atendemos en calle Allende a unos pasos de plaza principal. Estás en calle Allende a una chica de la carne. Tú me hace sentir bien. Y no sé por qué tú eres en color. Wherever you are, wherever you go. Baby, I will go. I'm right here, baby. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.